Yo no soy blanco, yo no soy negro, no soy chino, ni tampoco indio Yo no soy listo, yo no soy torpe, tal como soy que me soporten Yo no soy corrupto, trato de ser justo, odio los injustos, guardo los insultos Yo no soy débil, siempre estoy fuerte, en mi suelo eres feliz, más ahora es fértil Yo no soy egoísta, tampoco un terrorista, sueño ser un artista con una nueva perspectiva No traten de educarme con orgullo, ni a mis palabras sino un murmullo Pues mis declamos y exigencias, son en nombre de un pueblo con urgencias Equilibrio nadie es más que nadie, equilibrio nadie es el culpable Equilibrio nadie es un cobarde, equilibrio nadie gobierna a nadie Equilibrio casi como vamos, no es, no es posible Equilibrio casi como vamos, es sueño imposible Yo no soy gordo, yo no soy flaco, no soy manco, ni ando en zancos Yo no soy bueno, yo no soy malo, soy un equilibrio, tal vez no sea humano Yo soy libre, yo no soy esclavo y quiero remover de otros candados Yo soy rebelde, yo no soy manso, y en mi lucha no tengo descanso Yo no soy traccionero, tampoco un pandillero, sueño ser un pistolero Como una nueva perspectiva No deseo matar, ni matarme con las almas como los soldados en su impertinencia Pretendo disparar con pasión por las almas y no poner a sus vidas Previa sentencia Yo no soy blanco, yo no soy negro, yo no soy chino, ni tampoco indio Soy de las cuatro razas, tengo las cuatro razas O quizás ni siquiera soy humano, tal vez ni siquiera sea de este mundo Pues no pienso, ni me siento como ningún humano en este mundo Yo no soy corrupto, trato desde justo, odio a los insultos, guardo Yo no soy de ti, tu es de ti, tu es de ti, solo eres de ti, ahora es Yo no soy de ti, solo eres de ti, solo eres de ti, solo eres de ti